Dos turistas de nacionalidad alemana se encontraban acampando en la playa de Dominical, en Osa, cuando sujetos armados con armas de juego intentaron asaltarlos. En ese momento se dio un forcejeo con los delincuentes y se activó un arma hiriendo a uno de los turistas. Los sospechosos huyeron del lugar mientras el afectado fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés. De camino se toparon a una ambulancia que valoró al herido y al cel a una con 20 minutos de la madrugada. De este viernes fue declarado fallecido. La identidad y la edad de ese turista aún no se conoce. El Organismo de Investigación Judicial de Osa requiere la colaboración de los ciudadanos para dar con los sospechosos. Cualquier información confidencial puede comunicarse al número telefónico 808-645. El caso se mantiene en investigación.